Hola Sagitario, hoy es sábado 9 de febrero de 2019 y estás en el día en el que la luna cambia muchos escenarios dentro de tu vida amorosa y social. En el momento menos esperado por ti sucederá el cambio sorprendente que aguardas en tu trabajo y economía. No te inquietes, ni te entristezcas, ni te desesperes, pues todo saldrá perfectamente bien en su debido momento. Ahora ciertos asuntos se estancan debido al tránsito del planeta Urano, pero muy pronto todo volverá a la normalidad y será aún mejor que antes, especialmente al comenzar esta etapa que te hace sentir con mayor vitalidad. Febrero va a ser para ti un mes de muchas decisiones firmes, de muchas decisiones que quizás estabas ahí como postergando y no querer salir a escena. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu horóscopo está recibiendo influencias contradictorias de dos astros y te sientes algo inestable e inseguro o insegura, sobre todo durante la tarde, inclusive con ansiedad. Afortunadamente podrás superar esa crisis y al llegar la noche habrás recuperado tu ritmo normal a la perfección. En cuanto al trabajo, es muy probable que en estos días debas tomar una importante decisión en la que pondrás de un lado de la balanza tu comodidad personal y por otra la posibilidad de ganar más. Debes pesar bien las opciones antes de decidirte. En cuanto a la economía, cerciórate de estar escuchando tu intuición. Un movimiento que surge detrás del telón puede ser muy provechoso para ti, pero antes de firmar nada o dar tu aprobación a un negocio nuevo, consulta con profesionales y con gente de confianza. En cuanto al amor, cuando menos esperes, resurgirá esa dicha que tanto anhelas en tu vida íntima. Ahora no es el momento de lamentaciones ni de quejas o peleas, sino de poner orden en tus asuntos sentimentales para que logres sacar adelante tus asuntos sin interferencias ajenas de ningún tipo. Si estás en pareja, simplemente disfrútalo. No hagas caso a lo que opinen terceras personas, lo importante es lo que opine tu pareja. Si estás soltero o soltera, estos días se presentarán muy movidos y podrás brillar socialmente donde quiera que vayas. Aprovechalo. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, mucha calma, sin ningún tipo de sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu buena disposición para reconocer un fallo y solucionar una situación que te haya podido resultar embarazosa. En negativo, lo que tienes que evitar es no aprender de las experiencias previas ya vividas y cuidado con posponer algo importante por ponerte a realizar lo que no es relevante ni significativo para ti. Así que paciencia con ello. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día de claridad mental fascinante absolutamente. Todo lo que te propongas vas a poder lograrlo, así que no te retrases en tus obligaciones, Sagitario. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes compatibilidad absoluta, capacidad de logros y además una capacidad de ver o vislumbrar las cosas de un modo estable. Es como que Virgo te da sensatez. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, conversaciones profundas, entendimiento y sobre todo mucha determinación. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes creatividad al máximo. Vas en un día súper creativo con Libra. Aprovechalo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.